Hola a todos y a todas y con la novedad que ya tenemos la nueva colección de Bob Esponja y está muy detallada, muy bonita. Miren, lo primero que les muestro es este blog de notas y bolígrafo. Está muy bonita, hay dos diferentes diseños y este es el primero que encontramos. Vamos, es en Prichos de Plaza Universidad en Pachuca Hidalgo para las personitas que viven por aquí y quieran ir a comprar algo de esta hermosa colección. Dice la señora, la jefa de Prichos, que de que llegó esa colección el primer día empezaron a vender bastante, pero yo creo que porque está muy detalladita, muy bonita. Miren, aquí está el otro blog de notas, es el otro diseño que tiene. Recuerden, ese blog trae su pluma. Y también está este paquete con seis bolígrafos, miren, trae rosa, azul, morado, verde, amarillo y anaranjado. Está bonito y ese también puede servir para ahora regreso a clases, irlo comprando. Aquí se las enseño para que ustedes las vean. Hay muchas personas que les gusta pop esponja y a muchas no. Mi hijo cuando Luna estaba chiquita no la dejaba que lo viera. Miren, también aquí está este paquetito con seis separadores. Cada separador tiene el diseño muy bonito, miren. Aquí se los muestro despacio para que ustedes lo puedan ver. Y de toda la colección a mí lo que más, más me gustó fueron este paquete de clips. Miren qué bonitos. Ustedes pueden ver que están muy, muy detallados. Y pues eso se ve de mucha mejor calidad y están muy, muy bonitos. Yo estuve a punto de traerme esos, pero Luna me dijo, ¿para qué si tú ni los vas a ocupar? Y pues creo que la verdad sí, tuvo razón y no los traje, pero están muy bonitos. Cuando ustedes vayan y los vean, les van a gustar mucho. También esta colección de Bob Esponja tiene estos bolígrafos. Este es en color amarillo. Y pienso que han de pintar de color negro, no sé todavía, pero cuando sepa yo les digo, pero de que están bonitos y están bien diseñados, están. También está otro diseño que es este, la estrella. Ese es en color rojo y también está muy bonito. No sé si a ustedes les gusten coleccionar estas cosas, pero a las coleccionistas de plumas y de clips les va a encantar. Lo que no encontré ahí fueron las libretas. Miren, aquí también tienen este juego para pintar, que a los pequeñines o no tan pequeñines les va a gustar también mucho. Y yo se los enseño. Les digo, lo que no encontré fueron las libretas ni las notas adhesivas. Pero mañana primeramente Dios que vaya a grabar a Walmart. Y si las encuentro, yo les aviso por si quieren comprar esas para que vayan a Walmart. Esta cinta adhesiva también decorativa también está muy, muy bonita. Miren. Se ve linda, linda. Y si trae producto, no está tan delgadita. O sea, si tiene, miren aquí les muestro, si tiene buena cantidad por el precio de 22 pesos. Está muy bonita. Aquí les hago una toma para que ustedes vean esta hermosa colección que creo yo que a varias personas les va a encantar. Aquí ustedes veanla. Y pasando a otra cosa, voy a grabarles lo de cocina porque una suscriptora de este canal me dijo que por favor hiciera un recorrido diferente. No como todas las personas que grabara me enfocara en algo. Y este día tocó enfocarme a las cosas de cocina. Y aquí les muestro este portacalientes de Mickey Mouse. Está grueso, miren, ahí está el dibujito para que pongas tu olla, tu cazuela, tu cacerola. En el departamento de cocina también están estas tapas para tarros, para mason. O también están estas otras tapas que tú puedes levantar y no necesitas el popote. Las pinzas de cocina, los popotes de plástico. Y lo más lindo de estos popotes es que traen su cepillito para que los puedas lavar. Eso creo que está muy, muy bien. Miren, también tenemos pinzas en esta área del departamento de cocina. Tienen de la colección Be Free el portacucharas. Y la cuchara para cocinar. Dice que aquí en la etiqueta que es de acero inoxidable. También tienen abrelatas. Este set de tres cuchillos. Este paquetito con tres cuchillos. O también te venden un puro cuchillo con su funda para el cuchillo. Hay cuchillos de sierra. Oh, miren, no había visto ese paquetito de dos cuchillitos de sierra. Tienen tijeras para la cocina. Tienen encendedores. Este está muy interesante porque trae destapacorcho, pelador y destapador. Creo que está muy, muy bien. Hay espátulas o miserables como ustedes las conozcan. Hay tablitas para picar. De esas yo las tengo y son muy prácticas. Las hermosas bolsitas para guardar las cosas en el freezer, en el refrigerador. Este paquetito de cucharas. Trae cuatro cucharas. Y ya ven que hay personas que perdemos o pierden las cucharas en la cocina. Que creo que a veces los hijos de uno las tiran a la basura. Pues ahí están esas cuatro cucharas. Hay moldecitos o capacillos para cupcakes. También tienen palillos, destapadores, exprimidores, cucharitas medidoras. Bueno, pues en este video le mando un saludo a Daisy Altamirano. Que fue la chica que me dijo que hiciera un recorrido exclusivamente por el área de cocina. Y es lo que estamos haciendo. Le mando un gran saludo a Daisy. Hola Daisy, muchas gracias por ver los videos. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por su apoyo. Y miren, ahora aquí tenemos esta cuchara para el helado. Se ve que está muy buena, ¿eh? Yo nunca me había dado cuenta que estaba de ese estilo, de ese modelo. Aquí también Prichos tiene para cortar la pizza. Y tenemos, o tiene, perdón, esa cuchara para el helado. Esa colección ahorita, o esos utensilios de cocina, están en color rosa, morado, amarillo y color melón. También tienen el batidor globo. Y miren la palita para el pastel. Eso lo que me gusta es que todo también se siente de buena calidad. Miren, algo que yo no tengo así para cortar, perdón, para rayar el queso, rayar el limón. Es ese, tengo uno más grande, pero ese me gustó. Y tengo uno más chiquito también que compré en Prichos. Esa coladera también se ve muy bien. Y aquí está este molde para hornear pastelillos, panecillos, cupcakes. O también tienen este otro para hornear panques, para hacer pan de elote, para hacer pan de plátano. Este dice molde para pastel. Y también está la charola para hacer las galletas, para lo que ustedes lo ocupen, para hacer la pizza. Recuerden, chicas y chicos, todo lo de Prichos tiene un precio de 22 pesos, excepto lo que esté de rebaja. Aquí están estas tablas para picar. Estos moldes de silicón, tres, seis piezas. Y también en el departamento de cocina hay varias cosas, como toallitas para secarse las manos, trapos de cocina, guantes para agarrarlo caliente. Que esos luego, este, no salen muy, muy buenos porque hasta se te queman, para que tengan cuidado, ¿verdad? Pero para decorar es una excelente opción. Miren qué bonitos hay de todos esos colores. Chicas, aquí ustedes y chicos también pueden dejar sus sugerencias de qué tipos de recorrido quieren que haga o a qué tiendas vaya yo a grabar. Y miren aquí, a Urrera ya llegó la colección de Harry Potter o las cosas que venden de estos personajes. Y tienen estas hermosas espátulas o miserables y también tienen estos, ya aprendí que son canister o botecitos para guardar cosas. Esos tienen un precio de 99 pesos y hay dos diferentes colores en su cabello, rojo y café. Y están esos vasos, son de plástico, esos tienen un precio de 120 pesos, pero si están grandes, están bonitos también. O este otro de 25 pesos para que ahí lleven su agua también, en 69 pesos. Están los imanes para el refrigerador, trae seis piezas. Esos también se ven muy bonitos, la verdad, y están de buen tamaño para todos los amantes de Harry Potter. Miren aquí les enseño, también están los portavasos, esos el paquetito cuesta 40 pesos y trae cuatro. Lo que sí no sé es si vienen en diferente color o son rojos, pero han de venir en diferente color. Si alguien los compra, pues después que nos avise o si alguien ya los compró, que nos diga para saber y poder decirles aquí en el canal. También está ese vaso, es un vaso de plástico, ese tiene un precio de 25 pesos, pero también está bonito y es de buen tamaño. Miren aquí se los estoy enseñando para que ustedes lo vean. Pero está bonito también. Y aquí también tienen esta taza, es en color negra con ese cuadrito rojo. Esas tazas están en 89 pesos y miren, tienen esta taza en color verde. No la pude sacar porque arriba estaban las otras negras y dije no, se me vayan a caer. Entonces aquí se las enseño y también tienen esos vasos en 39 pesos. Tienen diferentes diseños y miren aquí hay más palitas. Está la verde, la roja, la amarilla y la azul. Miren qué bonitas están. Varias personas cuando estaba yo grabando ahí, se paraban a ver la colección. Esas creo que tienen un precio de 59 o 69 pesos. No recuerdo. Y también llegaron estos nuevos organizadores. Aquí a Aurrera hay de 30, 25 y 35 pesos. Bueno chicas, el video ya va a terminar. Me despido de ustedes esperando que este video sea de su agrado. Y si es así, por favor no olviden compartirlo, suscribirse si aún no lo han hecho y darle like. Y yo las veo mañana en un próximo video. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. Bye.